Ahora le vamos a comentar esta situación escandalosa que se ha generado por la celebración del cumpleaños del congresista Diego Bazán en Trujillo, pero a donde habrían asistido otros parlamentarios para participar de la celebración, de la fiesta, en fin, pero algunos de ellos pasaron los viajes, digamos, que ellos hicieron a la ciudad de Trujillo como si fueran gastos de representación, o sea, dinero del Estado utilizado para esa situación, lo cual ha generado, por supuesto, tremenda indignación en la población. Y a raíz de ese tema, la congresista Kira Alcarrás, de la bancada de Podemos Perú, ha confirmado que viajó a Trujillo en el mes de febrero y que durante su recorrido por la ciudad también participó en una fiesta de cumpleaños de su colega, que estamos hablando el parlamentario Diego Bazán, de la bancada Avanza País. ¿Qué fue lo que dijo en su descargo la congresista Alcarrás? Sí, efectivamente, he estado ahí en el almuerzo, pero yo fui porque ya tenía una invitación y una agenda pactada de hace meses en Trujillo, en la parte alta de Trujillo, donde no hay agua ni desagües, fue lo que puntualmente ella señaló ante la prensa. Hay que decir que en ese momento llamó la atención porque varios parlamentarios fueron hasta Trujillo, pese a que ellos no son de ese lugar, o sea, no deberían realizar la semana de representación en ese punto del país. Algunos de ellos sí pagaron, obviamente, con su propio dinero los gastos, se entiende, para asistir a esta fiesta, y bueno, están en su derecho, pero hay otros que sí pasaron estos gastos como si fuera de representación y aprovecharon, obviamente, para ir pues a celebrar el cumpleaños de Diego Azán en medio de toda esta situación complicada que se está viviendo en nuestro país. Así que imagínense, tremenda situación que se ha generado. Pero vamos a escuchar a la propia congresista Alcarrás a ver la defensa que ella hizo ante los medios de comunicación. Le van a decir, van a buscarle cualquier cinco pies al gato, o sea, si hubiera habido una pachamanca, hubiera habido una yunza, y para mi mala suerte estaba en el mismo distrito, van a decir que hemos estado. ¿Pero fue o no la fiesta del congresista Bazán? A ver, sabemos que fue el santo del congresista Bazán, inclusive han puesto que hasta Rosángel ha ido. Mira, yo no tendría por qué hablar por ella, pero ella no llegó a ir, su bebita estaba mal. Yo me he ido a trabajar, mis amores, yo me he ido a trabajar porque viajé antes, antes viajé. He recorrido, y pueden ver ustedes en la página, de que hemos recorrido no solamente un comedor, hemos recogido cinco comedores. En serio, me comentaron de que había un pequeño almuerzo. ¿Y fue ese almuerzo? Fui al almuerzo. ¿Fui al almuerzo? Al almuerzo, nada más. ¿No había un congresista juntos ahí o sí había congresistas? Mira, a la hora que yo llegué, no todavía, porque era un almuerzo. Sé que continuó hasta más tarde, pero yo fui un rato y de ahí me retiré. De ahí sí sé que han ido otros colegas, pero fue algo así.